BKC Beats Pleno siglo XIX y un conflicto de país Surgiendo en Uruguay que tenía guerra civil Era el partido blanco en contra del Colorado Diferencias ideológicas surgiendo hacia el Estado Los blancos perderían la batalla en condiciones Pero vuelven al poder tras ganar unas elecciones Antes todos los colorados intentan golpe de Estado Pidiendo ayuda a Brasil, que era su gran aliado Y en el 64 Brasil invade Uruguay Pero los blancos tendrían el apoyo de Paraguay López, su presidente, se queja a Brasil y encierra El buque brasileño y Brasil dice, esto es guerra Paraguay pasa frontera pa' Brasil y da destrozos En lo que se denomina campaña de Mato Grosso Pero pese a su victoria Brasil no se subestima Se retiran de la Rusia, de América Latina Argentina decía que se iba a mantener neutral El lío estaba en que su tierra esté entre Uruguay López le pide a Argentina, dejé pasar sus tropas Y al negarse dice, guerra no me toques las... Los guaraníes avanzaron, tomaron ciudad corriente Pero los blancos pierden y caen para siempre Argentina planta cara y Paraguay sufre en el suelo Batalla de Yatay y batalla de Riachuelo Se repliega en defensa y Paraguay es el que chillante Poder armamentístico y ataques de guerrilla Y en el 65 ni se entera lo que pasa con el acuerdo secreto Firmando la triple alianza Decía que Paraguay pagaría por toda la guerra Y Argentina y Brasil se repartirían sus tierras Así en contraofensiva se ataca Paraguay Hay la tercera etapa en la campaña de Humaitá Del río Paraná y batalla de Tuyutí Los paraguayos derrotados con bajas de 15.000 Tanto que los hombres adultos son decrecientes Que mandaron a niños y ancianos a pelear al frente Argentina ataca batalla Curupaití Pero a sorpresa de todos vence el poder guaraní Que se alarga la guerra pese que hay una ventaja Hay un brote de colerada todavía más bajas Paraguay está al borde del colapso frente a Brasil Y finalmente llega la campaña de Piquicirí Con operación anfibia y un ganador de pie Paraguay derrotado en batalla de Itaibaté De 10.000 se redujeron a 90 paraguayos Y Brasil ataca Asunción y saquea como un rayo López y los 90 se refugian en ese instante Para reclutar 2.000 hombres, no infantes López muy paranoico, enloquece, se frustra Manda a fusilar a toda persona que no le gusta Traslada capital a Piribebuy con la guerra Y la última campaña, campaña de cordilleras Los últimos 2.000 paraguayos en exterminio Incluyendo a mujeres, los ancianos y niños Y después la batalla de Acosta Ñurre Luce el brillo de los niños que frenaron a tropas Solo en cuchillos López ya no puede con su pobre ejército Y en carnicería muere con disparo al corazón Su orgullo ante la muerte fue su única terapia Con la famosa frase Muero por mi patria Si acaba la guerra de un episodio notorio La consecuencia es que Paraguay pierde territorio 400.000 muertos es lo que hay En ese tiempo cifras cercanas a mitad de Paraguay El problema es que las víctimas de su población Habían sido hombres en edad de reproducción Un hombre a tres mujeres, olvídate si te engañan Que la posguerra se aplica en lo que es la poligamia Reino Unido fue quien ganó a lo matemático Puesto que Brasil se endeuda con los británicos Para que al país lo puedan reconstruir De paso tomaron el control del ferrocarril Ha sido la mayor guerra en forma genérica Que ha existido en la historia de Latinoamérica Entre el 64 y el 70 el conflicto pasa Llamada a la guerra de la triple alianza